No puedes dormir Yo tampoco Es normal Has pasado por una experiencia espantosa No sé por qué tomé tanto Fue un impulso Que no pude controlar Mi amor Tú no estás bien Necesitas ayuda De repente una terapia Yo puedo hablar con el vecino Con Santiago Vargas Para que me recomienda un colega No voy a ir donde lo quiero, mamá Que no hables como tu papá Tú tienes algo aquí, mi amor Algo que necesitas sacar Necesitas hablar con alguien Alguien que te ayude No le voy a contar mis problemas A un desconocido Lo que tengo que hacer Es olvidarme de Lenka Jamás la voy a perdonar ¿Por qué no me cuentas Qué pasó con ella? Yo así de afuera Puedo darte una mirada imparcial No me preguntes, mamá ¿Ya? No te metas Hijo, me preocupa mucho tu reacción Todos tenemos cosas fuertes que nos pasan Pero nada justifica tomar así hasta la inconsciencia No te entiendes ¿Ya? Pero yo quiero entender No me pregunte más Por favor Me está haciendo daño En serio Ya Está bien Debería descansar Yo te adoro, mi amor Gracias a Dios que estás acá Que estás a salvo No te entiendes No te entiendes No te entiendes